Hola, yo soy Felipe y en este video hablaremos acerca de unos casos especiales de los verbos en pasado en inglés. Así que, si quieres conocer este tema, comencemos. Antes de entrar del lleno con la explicación, quiero decirte que ya realicé un video en el que explico los verbos en inglés en pasado. En ese video conocimos los verbos regulares y los verbos irregulares, además de las reglas que se aplican y muchos ejemplos. Ese video puedes encontrarlo en la tarjeta que estoy señalando. Pero hubo un pequeño detalle que nos faltó explicar en ese video, y es los verbos que al hacerlos en pasado se dobla la consonante además de agregar ed. No te preocupes que ahora lo voy a explicar con mucha calma incluyendo varios ejemplos. Haciendo un repaso del anterior video y que está relacionado con este tema, sabemos que para hacer un verbo en pasado lo que tenemos que hacer es, a su forma base, agregarle las letras ed. Por ejemplo, el verbo preguntar en inglés es ask. Esa es su forma base o forma en infinitivo. Como para hacer el verbo en pasado solo tenemos que agregar ed, su forma en pasado sería asked. Esto obviamente con los verbos regulares, pero como ya lo mencioné, hay algunos casos especiales en los que la consonante debe doblarse. Esto ocurre cuando los verbos terminan en una vocal seguida por una consonante, siempre y cuando el acento recaiga sobre la vocal de la última sílaba. Como por ejemplo en el verbo stop, que significa parar. Y como podemos ver termina en o, que es una vocal y después hay una consonante que es la letra p. Como el acento recae en la o, que está en la última sílaba, su forma en pasado sería stopped. Stopped. Como pueden ver dobla la consonante, en este caso la p, y agrega ed como en los verbos regulares. Otro ejemplo de esta regla es el verbo planear, que en inglés es, plan, plan, plan. Como pueden ver tiene el acento en la última sílaba y termina en una vocal seguida de una consonante, así que su forma en pasado sería plant, plant. Doblamos la n, que es la consonante, y agregamos ed. El tercer ejemplo sería el verbo occur, que significa ocurrir. Este tiene su acento en la última sílaba. Lo pronunciamos occur, ocurrir. Como termina con la vocal u seguida de la consonante r, su forma en pasado es occurred, occurred, occurred. Entonces, la regla sería, si el verbo base termina en una vocal seguida por una consonante y su acento recae en la última sílaba, doblamos la consonante y agregamos ed para hacer su forma en pasado. Pero hay una excepción, y es los verbos que terminan en y o en w. En esos casos, simplemente agregamos ed. Ejemplos de esta excepción son el verbo jugar, que en inglés es play, y aunque termina en una vocal seguida de una consonante, simplemente agregamos ed para su forma en pasado, porque esa consonante era la consonante era la letra y, así que su forma en pasado sería played, played. Otro ejemplo sería el verbo show, que significa mostrar, ya que termina en la letra w, para hacerlo en pasado solo tendremos que agregar ed, de donde obtenemos showed, showed. Otro caso en el que vamos a doblar la consonante es en todos los verbos que terminen en l, aunque su acento no recaiga sobre la última sílaba. Ejemplos de estos verbos tenemos el verbo viajar, que en inglés es travel, travel. Como pueden ver, su pronunciación tiene el acento en la a, es decir, la primera sílaba, pero ya que termina en una vocal seguida de la consonante l, aquí tenemos la letra l, entonces sí doblamos la consonante y agregamos ed para hacer su forma en pasado, de donde obtenemos troubled, troubled. Otro ejemplo de este caso es la palabra cancelar, que en inglés es cancel, cancel, cancel. El acento está en la primera sílaba, cancel, pero termina en una vocal seguida de la letra l, así que doblamos la última consonante y agregamos ed para su forma en pasado, obteniendo cancel. Ya que conocimos los verbos y los casos en los cuales doblamos la consonante y agregamos ed para hacer el pasado, terminemos esta explicación con algunos casos en los que no doblamos la última consonante. No doblamos la consonante cuando el acento no recae sobre la vocal de la última sílaba, como por ejemplo en el verbo ofrecer, que en inglés es offer, como pueden ver el acento está en la o, así que su forma en pasado sería offered, sin doblar la última consonante y solo agregando ed. Otro ejemplo de este caso sería el verbo abrir, que en inglés es open, open. Como el acento también está en la vocal de la primera sílaba, su forma en pasado sería open, open, solo agregando ed y sin doblar la consonante. Otro caso en el que no doblamos la consonante es en los verbos de una sílaba que tiene dos vocales consecutivas. Aquí un ejemplo de esto sería el verbo cocinar, que en inglés es cock, cock. Aunque termine en vocal y consonante, no doblamos la consonante porque tiene doble vocal. Aquí hay una doble o, cock. Así que su forma en pasado sería cocked, cocked. Como pueden ver, solo agregamos ed. Ahora que ya sabes esto, lo único que necesitas para reforzar tu aprendizaje es aplicarlo en frases en pasado y leyendo y escuchando. Y no te preocupes, puedes ver ejemplos de frases en pasado en el video de la tarjeta que estoy señalando. No te vayas sin dar like y comentar si el video te ayudó, sugerir otros temas y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.